Por eso después me dejó Ahí va Freddy No, no, no Como pinche esquizofránico Stupid bitch Pon atención pinche Freddy Que te voy a agarrar madrazos Ya estoy entrenada Ya mis manos son armas blancas Deja que te vea wey Pronto voy a ir a Puebla Nada más para peterte unos chingazos Te lo juro Stupid bitch Allá abajo hay un señor Así me gusta bajar a mí No lo entenderían wey No lo entenderían A mí me gusta Yo tengo estilo Ana Beatriz tiene estilo No va a andar caminando normal Qué chingados Uy cabrón Uy Uy Me voy No Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Es que vi una moneda aquí Y se me viene ¡Mira un caballo! Ah bien 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 Una vaca ¿La matamos? No Es verdad Hay que bajar por aquí Cuidado Se puede Se puede Se puede ¡No! Quedamos aquí un poquito Aún 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 PRO ه Aún 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 ¡Gracias!